Salve, vamos a ver temas rechaguitos que se llaman Hojitos Verdes Es lo que traemos en el repertorio, dice Aquellos hojitos verdes con que se andarán paseando Ojalá y que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquí los hojitos verdes Y suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos sonidos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos hojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela palomita pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos hojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos hojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos hojitos que no los puedo olvidar Sale, sale, se llamó Pintos Verde De las canciones que tenemos con todos ustedes Ánimo, ánimo a la gente que está haciendo presencia Saludotes aquí con la niña Renata Poz que está de cumpleaños Saludándolo con mucho cariño Ánimo